Un delito eso de que está hermoso, agarré con mi camarita con bolas de polo, no la tienes el toque, 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 miren en material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, pero tenía que decir, la cura, 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 para la limpa porque tú te desvienes, la cura, mamadita que te sucede, mi ventura, mira cómo brilla mi ventura, dímelo, dímelo con mi ventura, yo te doy un veinte de ventura, cura, 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 me gusta cómo vuelvo en guerra, mamadita que te sucede, mi mente más mía, no es un plan, 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 si me dejo.